Muy bien, continuamos. Vamos a ver otro ejercicio en cuanto a la multiplicación de fracciones. Eso es lo que pasa cuando no se conectan todos enseguida. Luego estamos interrumpiendo la clase y tengo que estar habilitándole. De manera, chicos. Veamos. Vamos a ver acá. Tenemos. Ok, vamos a ver. Tenemos nosotros entonces. Vamos a ver el que está aquí. Tiene dos quintos. Por. Disculparán los números y los signos. Por quince séptimos. ¿Ya? Vamos ahí. Ese es el ejercicio que me dan inicial. ¿Verdad? Que yo sé y que ya conozco aquí. Que tengo que multiplicar ¿cómo? Numerador con numerador y denominador con denominador. Perfecto. Entonces yo traslado dos por quince. Quince. Y cinco por siete. Por. Por siete. Siete. Perfecto. Ahí estamos. Mira, ¿qué les decía yo? Que nosotros podemos simplificar antes de realizar la multiplicación. Busco. ¿Tengo para sacar mitad aquí en algo? No. Al quince. Al quince. Ya, ya. ¿A quince qué le puedo sacar a quince? Una mitad va. La mitad de quince ¿cuánto sería? No, a mí no, no se puede. Ah, ya. ¿Qué le puedo sacar a quince? Al dos, al dos, al dos. ¿Qué le saco al dos? Tercera, la tercera. Tercera, la tercera, la tercera, la tercera. La tercera al dos. ¡Mitad! No, mitad. Mitad. Mitad al dos. ¿Pero con qué otro le saco mitad? Recuerde que cuando yo saco mitad, tiene que ser mitad arriba y mitad abajo. Y si no hay, no lo puedo sacar. No, entonces no se puede sacar. Entonces ahí mismo, ahí se queda. No se puede simplificar. Al quince, ¿qué le puedo sacar? Tercera. 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 ¿Y tengo abajo para sacar tercera? No. No. Entonces, ¿qué le puedo sacar al quince? La segunda. No, mis. Cuarta, cuarta. Cuarta, ya hay cuarta. En la tabla hay cuatro, un número que me dé quince. No, mis. No. No, no, no. La quinta. La quinta. Muy bien. Y sí puedo sacar quinta porque abajo tengo un cinco. Entonces, quince dividido para cinco, aquí me da tres. Cinco dividido para cinco, aquí me da a uno. Ahí sí puedo simplificar. Si yo divido arriba para dos, abajo tengo que poder dividir para dos. Si puedo dividir arriba para tres, abajo tengo que poder para tres. Cuatro, cinco, seis, seis. Ahora sí, con el valor que me queda multiplico. Dos por tres. Seis. Seis. Y siete por una. Una. Siete. Siete. Y esa sí es mi respuesta ya. Mami, ya, ya sé. Ya le capté ahora. Ya está facilitando. Ya me entendió. Vamos a ver con otro. Copia ese ejercicio. Vamos a ver con otro. Vamos a ver. Seis. Pimplica. Ya se me olvidó. Quinceavos. Por. Cinco. Cinco tercios. La, mi hijo no. No. Ok, chico. Mami, te me decopió la primera actividad. Vamos a ver. Tenemos seis quinceavos. Cinco tercios. Si acabamos nuestras actividades, esta también que estamos haciendo ahorita, se hay que subir. Claro, cuando terminemos y yo genere la asignación. Veamos, entonces, ¿cómo vamos a multiplicar? Samantha, ¿cómo se multiplicaría aquí? ¿Qué? Ay, yo, yo, yo que origa. Cinco. Ya, seis por. Ah. Es igual a treinta. Ya, seis por cinco. Se igual a treinta. Oh. Ya, pero no. Primero vamos en el primer paso. Primero igualamos. ¿Cómo sería la de abajo? ¿Cuál sería la multiplicación? Sería quince por tres. Quince por tres. Daniela. ¿Cómo sería la multiplicación del denominador, Daniela? ¿Cuál sería la multiplicación del denominador? Seis por seis. Seis por seis. Seis por seis. Ya tenemos seis por cinco en el numerador. ¿Cuál sería la del denominador? Daniela, nos estamos durmiendo. Belén, ¿cuál sería la multiplicación del denominador? Quince por tres. Muy bien, Belén. Quince por tres. Ahora sí que ya tengo igualado aquí, empiezo a verificar qué puedo simplificar. ¿Qué con qué puedo simplificar? Y yo pregunto. Joseph Arellano, ¿qué puedo simplificar? Arellano, ¿qué puedo simplificar? ¿Qué número con qué número se pueden simplificar? Yo quiero. Un ratito me. ¿Mande? Cinco por quince. Ya, cinco por quince. ¿Qué le saco? Tercera. ¿No? Si me dice cinco y quince, ¿cómo le saco tercera? Quinta, quinta. Quinta. Cinco dividido para cinco. A uno. A uno. Quince dividido para cinco. A tres. A tres. A tres. Perfecto. ¿Qué más puedo simplificar? O nada más puedo simplificar. ¿Cómo le saco esa parte, Mí? ¿Mande? No entiendo cómo es esa parte de dividir así. Esa parte no entiendo. Ya, mira. Gracias, chicos. Regáleme un segundo para aclararle esto a Christopher. Christopher. Si yo tengo dos valores que están dentro de una tabla. Es decir, si yo me voy con la tabla del cinco, ¿verdad? Cinco por una, cinco. Aquí sí tengo el cinco. Cinco por dos, diez. No hay ningún diez. Cinco por tres, quince. Ah, sí tengo quince. Entonces, quiere decir que yo esos dos números lo puedo simplificar. ¿Cómo lo simplifico? Dividiéndolo para el número en común. Como es la tabla del cinco, entonces digo, cinco dividido para cinco, a uno. Quince dividido para cinco, a tres. Ahora yo voy a buscar qué otro número puedo simplificar. Por ejemplo, ¿puedo sacar tercera? Al seis, al seis. Al seis le puedo sacar tercera. ¿Por qué? Porque seis dividido para tres, ¿cuánto me da? Dos. A dos. Y tres dividido para tres, a uno. Entonces, aquí yo digo, tercera, dos. Tercera, a uno. Uno, uno. Uno, mi. Tercera, uno. Uno. Y ahora sí, con los resultados que me quedaron, voy a multiplicarlos. Dos por uno, dos. Dos por una, oh, oh, dos. Y tres por una, tres. Y tres por una, tres. Ya está. ¿Sí ve? En cambio, si yo multiplicaba las cantidades grandes, por ejemplo, me iba a salir seis por cinco, treinta. ¿Y quince por tres? Quince por tres igual a... Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco, ¿verdad? En cambio, ya aquí simplificado, me quedó dos tercios, más concreto, más exacto. Sin tener que sacar mitad. Ajá. Y tampoco sin esperar al último y simplificar toda esa cantidad. Y ir despacio, despacio, sino que aquí ya lo hago de breve, de manera más rápida. Sí. ¿Cómo se saca el resultado de ella? ¿Cuál resultado de ella? El que ahorita me enseño. ¿Cómo? El dos tercios de aquí. Pues con los resultados que me quedaron, con la simplificación, igual se multiplican los dos resultados más cortos. O sea que se coge uno de arriba y uno abajo. Para simplificar, sí. Cuando multiplicamos, multiplicamos en pareja. Numeradores con numeradores, así, numerador con numerador, y denominador con denominador para multiplicar los residuos que me hayan quedado. Ah, ya. Ah, mira, está fácil. Sin mitad, es más fácil. Sin mitad, mismo. ¿Cuál resultado de división? Es más rápido que la mitad. ¿Ya? Bueno, la próxima clase nos enseña a dividir con decimal. ¿Cómo era? Por acciones. Sí, ya vamos a ver las fracciones. Bueno, en este caso ya no sería el día de hoy, sería el día de miércoles, creo que nos corresponde. ¿Verdad a mí? Porque ya los días no son las diez. Así es, ya vamos a ser las diez. Entonces, ¿está copiado hasta aquí? Esa y duda. Pregunto, dudas, inquietudes hasta aquí. No, no. ¿No? ¿Seguro? ¿Todos entendieron hasta aquí? Sí, segurísimo. Como el agua, está claro como el agua. Sí, mí. Claro. Voy a ver entonces aquí una rápida, antes de irme. Salga del cruz. Gracias. Yo quiero, yo quiero cerrar esa. Muy bien. ¿Ya salimos o no? No, todavía no. Es que yo le pregunto. Daniela, ¿qué hago primero? No sé, desbarate para tomar la foto. Eso, ¿qué tomo, qué ubico primero? Daniela. 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 Yummy. Nada. Dante. Me quedo muy mal. Dante. Dante, uno. Dante, dos. Si no responden, quiere decir que han abandonado la clase y eso es fuga. Dante, tres. Yummy. Ok. Se fueron de la clase. Marilyn. Mi nombre, hijo, mi nombre. Marilyn. Marilyn. Es un ejemplo de actividad. Mi, yo. Nada. Sí, es el ejemplo. Muy bien. Yo. Estefanía. Mi, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? John, mi, por favor. Hay que hacer el ejemplo. Está en el lado. John. Vamos a ver. John. Por favor. Yo. Yo. John. John, yo, John. Mande. Te multiplicamos, John. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué multiplicamos? Acá lo dice. Espero que no la escucho. Y yo. Diga. John, mi, risa, me diga, por favor. John, Michael. Y yo. Me diga la palabra. Escucho súper bajo. La misma palabra. Y yo. La otra palabra. Es de pedir la palabra. La misma palabra. La misma palabra. Le di la palabra a John. Para poder avanzar. Gracias, chicos. John. Y yo. Me diga la palabra. Mi. La escucho bajo. Mi. Yo puedo decirle a mí, por favor. A ver, Tommy. Vamos. ¿Qué multiplico? Hay veintisiete. ¿Por qué veintisiete? Mi. Yo bríjame, Di. ¿Qué multiplico? Porque están cruzados. Porque están cruzados. No. Nada de cruzados. Esto es una multiplicación. Aquí multiplico. Numerador. Numerador. Denominador. Ay. Yo no quería decir. Siete por tres y nueve por dos. Ok. Me quedó. Tres. 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 Me quedo hasta aquí, chicos. Nos volvemos a conectar a la siguiente hora. ¿Mami? ¿Me iba a tomar el chico? ¿Mami? ¿Me tomó asistencia?